Hoy vamos a ver 5 errores fatales que probablemente estás cometiendo con tu perro. Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo y maravilloso episodio. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vámonos! Número 5. Reñirle por coger cosas del suelo. Es un problema muy típico de los cachorros que fácilmente puede acabar desembocando en problemas de agresividad o de comerse cosas que no son comidas. El perro lo que entiende es que cuando coge algo del suelo lo vas a reñir o se lo vas a quitar de la boca. Cosa que lo único que hace es empeorar la situación y que el perro quiera tragárselo rápidamente para intentar evitar el problema. Es mucho mejor que le enseñes a que traiga todo lo que coge o a que lo suelte delante tuyo. Luego lo premias. De esta manera el vínculo va a salir muy reforzado y en vez de entrar en conflictos estarás construyendo una máquina de obedecer. Error número 4. Enseñarle a subir a la cama o al sofá pero no enseñarle a bajar. ¿Quieres enseñarle a subir a la cama o al sofá? Bien, adelante, hazlo. Pero también enséñale a bajar. La mayoría de problemas derivados de subir al sofá o a la cama de los mal llamados perros dominantes se podrían haber evitado dotando al perro de una estructura de subida y de bajada. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo puedes trabajar. Dentro de una estructura donde le darás acceso para subir y también para bajar. Error número 3. Hacer que se relacione con muchos perros. Una creencia muy extendida es que nuestro cachorro se ha de relacionar con cuantos más perros mejor. Normalmente cuando tenemos un cachorro tendemos a llevarlo a sitios donde hay muchos perros para que juegue y para que se relacione. El problema es que en estos sitios normalmente hay perros que son adolescentes o que tienen pocas habilidades sociales que pueden acabar incomodando a nuestro cachorro o incluso haciendo bullying sobre él. Los perros que hacen bullying son los típicos perros abusones que lo único que hacen es contribuir a que tu perro desarrolle inseguridades o un estilo de juego poco adecuado que en su vida adulta puede desembocar fácilmente en peleas. Por tanto, relaciones sociales sí, pero de calidad. La calidad a deprimar por encima de la cantidad. Mejor poco y bien que mucho y mal. Error número 2. Socialización pobre por falta de estímulos. Que se relacione con otros perros es algo muy importante, pero es solo una parte de esta compleja etapa de su desarrollo. Debemos tener en cuenta presentarle a personas de diferentes razas, por ejemplo, para evitar los típicos perros racistas. En general, en esta etapa, lo que tenemos que hacer es proporcionarle muchas vivencias para prepararlo para su vida adulta, para que todas estas vivencias sean algo natural y las pueda afrontar con seguridad durante su vida adulta. Ahora iba en la tarjeta, te dejo link a mi ebook Cómo educar al cachorro perfecto por si quieres ampliar toda la información que acabo de darte. Error número 1. Este es gravísimo. Separarlo de su madre y de sus hermanos antes de las 8 semanas. Los cachorros tienen que estar obligatoriamente con su madre y con sus hermanos hasta las 8 semanas. Esta etapa es crucial porque están apegándose a su especie y están aprendiendo en definitiva a ser un perro. Esto solo lo puede hacer su madre. En esta etapa tan importante llamada imprinting, están aprendiendo a ser perros y a aceptar al hombre como una especie amiga. Todos los fallos y carencias derivadas de esta etapa probablemente permanecerán de por vida en el perro, provocando graves problemas a nivel emocional y comportamental. Venga, pues vamos con la pregunta. Me gustaría saber si has cometido alguno de los errores que he comentado en el vídeo. Si hay alguno que se repita mucho, consideraré hacer un vídeo tratando en profundidad la temática concreta. Déjamelo abajo en los comentarios. Y hoy quiero presentaros los avances de Lulita. Ya la presentamos hace unos meses en el canal. Hoy quiero que veáis los avances espectaculares y la respuesta tan brutal que le da a su dueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡Dale! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres salir en este apartado, etiquétame o mencióname en las redes sociales, Facebook o Instagram. Y dale a la campanita. De esa manera YouTube te notificará cuando subo nuevos contenidos. Por cierto, antes de despedirme, quiero comentaros que aún quedan plazas libres para el curso que vamos a dar la semana que viene de agresividad y reactividad canina en Barcelona. Abajo en la descripción te dejo el link para que puedas reservar tu plaza. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!